¡Que se abra el agujero cósmico que conduce al plano del fuego elemental! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, qué raro! A mí Ose le debe haber acabado el filo con los arbustos. Era más filosa que las uñas de mis pies. Oye, ¿este es el plano del fuego elemental? Besa al cocinero. ¡Esta sí es una salchicha!